Y obviamente nos ajustamos a los invitados y a la hora que ellos puedan. Y como siempre, esta entrevista llega a ustedes gracias a la familia de Alka H2O. Mi gente, por aquí la tenemos. Alka H2O, un agua alcalina con un pH de 9.5, cero aditivo y 100% natural. Oye, no tome cualquier agua, consuma la mejor. Alka H2O, agua alcalina con grandes beneficios. Los puedes conseguir en Facebook e Instagram como Alka H2O o en su página principal www.AlkaH2O.com. También lo puedes llamar al 787-586-0593 o al 595-5971. Cuando de tomar agua se trata, Alka H2O es tu mejor opción. También, unipiezas del centro en Sidra. Oye, tienes que visitarlos, tienes los mejores precios para las piezas de tu auto. Tienen herramientas Craftman con amplio catálogo. Si se te vacía una bomba, también tienen el kit de inyección. El kit de restauración de foco lo tienen. Todo tipo de batería, aceite y filtro para tu auto también lo tienen. El jugador más valioso en la vida de tu auto. Unipiezas del centro, ahí en Sidra. Ubicados en la estación de Garage Shell, al lado de la alcaldía, frente al Banco Popular. Con el 787-739-0705 o 739-4806. Dicho esto, vamos a lo que vinimos, mi gente. Como siempre, dale like y echar esta entrevista para que otras personas puedan verla. Dicho esto, mi gente, vamos a lo que vinimos. Hoy traemos una interesante entrevista. Tengo que mencionar que, obviamente, una entrevista bien importante. Estoy bien emocionado porque es una persona que, obviamente, lo estoy siguiendo bastante tiempo en esto del deporte del boxeo. Traemos a un doctor, él es un doctor y entrenador, doctor en pedagogía y en ciencia y entrenador de boxeo también. Fue profesor en la Universidad de Deporte en Cuba. También es director del equipo nacional ahí en Cuba de boxeo. Fue presidente de la Asociación Internacional de Boxeo Mateo. Oye, grandes logros que tiene esta persona que está enfrente a mí. Y de verdad que es un honor tenerlo aquí en esta entrevista. Vamos a conocer un poco de su trayectoria, un poco más sobre la historia de él y cómo se fue desarrollando en todo esto del boxeo y el deporte. Y le damos la bienvenida al cubano Pedro Díaz. Doctor, saludo. ¿Cómo está, Pedro? Bueno, un saludo por ustedes y por toda la audiencia. Y antes de continuar, quiero rectificar. Yo fui presidente de la Comisión Científica de AIBA para América, no internacional, ¿no? Para que después la gente, oh, que está dando mala información. Esa información tú la puedes buscar por internet, ¿no? Quizás no esté actualizada. Pero tampoco fui director técnico del equipo olímpico cubano. Tuve 17 años como parte del colectivo técnico del equipo olímpico cubano de boxeo. Y nada, aquí estamos para encima. Vamos para encima siempre. Gracias, gracias por esas aclaraciones. Obviamente, información que uno busca a través del internet para conocer un poco más la persona que vamos a entrevistar. Pero siempre agradecido por eso que nos menciona y las personas que nos estén viendo sepan de lo que estamos trayendo. Oye, Pedro, en marzo comenzó una pandemia que aún nos tiene un poco, ¿sabes? Un nuevo estilo de vida diferente. ¿Cómo tú te adaptaste a ella y cómo te hiciste para reinventarte un poco? A ver, realmente todo el mundo sabe, ¿no? Todos los efectos de esta situación pandémica, ¿no? Ha sido una situación mundial. Y realmente sentimos, ¿no? Todas las molestias que ha causado desde el punto de vista humano en la población mundial. Y muchas pérdidas humanas que han existido por esta catastrófica pandemia, ¿no? Nada, como todo ser humano tenemos que siempre mirar adelante y buscar alternativas para poder avanzar y tratar de lograr cumplir nuestros planes, nuestros propósitos en la vida, ¿no? Los propósitos nuestros, claro, son el boxeo. Quizás un poco difícil en esta situación, como te decía, pandémica. Pero hemos avanzado, hemos logrado buenas peleas, buenos campos de entrenamiento. Y siempre ha sido un test de COVID para evitar, ¿no? Estar contagiado o contagiar a la otra persona. Oye, Pedro, y como tú dices, nos cambió la vida todo. Y por eso le pregunto eso siempre a las personas que traemos entrevistas. Porque obviamente cuando se trata del deporte se vio parado en ese momento el deporte. Hubo un tiempo que no se podía... O sea, no había carteleras de boxeo en diferentes deportes. Bueno, y ustedes tuvieron que hacer su reinvento. Quiero que me hables un poco, antes de comenzar con la entrevista en el área de... Que vamos a conocer tú un poco, Mati, sobre Mundo Boxing. Que tiene Mundo Boxing para que las personas obviamente sepan que nos trae Pedro con su proyecto de Mundo Boxing. Que lleva tiempo con él y nos hables un poco de ello. A ver, Mundo Boxing es una compañía que presta servicio de entrenamiento. Pero prestamos servicio de entrenamiento a grandes campeones en el mundo del boxeo. Y no solamente del boxeo, ¿no? También de las artes marciales mixtas. Y a raíz de toda esta situación pandémica, ¿no? También por mediación del Mundo Boxing creamos Boxing University. Que es la universidad del boxeo, ¿no? Que acabamos de lanzar también el 24 de diciembre el primer campo de entrenamiento online, ¿no? Y ahí estamos avanzando como siempre. Bueno, una manera obviamente de ofrecer, como tú dices, los servicios a grandes campeones mundiales y otras personas que interesen en cuanto a esto del boxeo, entre otros servicios. Oye, Pedro, Pedro Díaz, vamos a conocer un poco más a Pedro. Cuéntanos, ¿tienes un segundo nombre y cuál es tu segundo apellido, Pedro? No, mi nombre es Pedro Díaz. No, no hay ni segundo nombre ni segundo apellido. No, no, no. Yo soy americano y ya yo cuando estaba en Cuba tenía otro nombre, otro apellido. Ya yo dejé todo eso, vine para Estados Unidos y punto. Pedro Díaz, que así me conoce en el boxeo profesional y así va a seguir mi vida adelante. ¿Dónde tú naces y en qué año naces, Pedro? A ver, yo nací en Villaclara, me desarrollé en Cuba y como todo joven cubano, tiré piñazo, jugué pelota, como cualquier en Puerto Rico. No mal, no hay un niño cubano que no haya, se haya fajado en la calle, se haya fajado en la escuela o haya jugado pelota, ¿no? Y nada, después me fui para ahí y así transité por la pirámide de altos rendimientos y después fui entrenador del equipo nacional. Es una historia normal como cualquier joven cubano. Y ahí estamos, estamos volviendo. Ahora lo que me interesa a mí no es lo que pasó, ahora lo que me interesa a mí es lo que está y lo que viene. ¿Verdad? Es profesional, hacer campeones de boxeo profesional, mirar adelante y todas las cosas estas que tú sabes, ¿no? Formaron parte de la historia. Ya eso es historia, ya ahora lo que viene es lo que estamos mirando adelante, los proyectos que tenemos de vida, los proyectos que tenemos de punto de vista laboral y nada, seguir avanzando. Cuando tú estabas comenzando, obviamente, joven tú, ese amor, esa pasión por el boxeo, ¿de quién tú piensas que la cogiste? A ver, esa pasión por el boxeo me la equivocó mi abuelo. Mi abuelo siempre estuvo al lado mío en todo momento, ¿no? Y siempre dice que papá Dios te manda un ángel para que te cuide. Y él me formó, me llevó al gimnasio, le gustaba el boxeo, fue una gente activa y ahí empezamos muy jóvenes en estas cuestiones del boxeo y después nos formamos profesionalmente. Estudiamos en la Universidad del Deporte Cubano, nos hicimos licenciado en Cultura Física, nos hicimos doctores, doctor. Y nada, empecé a moverme por el mundo. Recuerdo que uno de los primeros cursos que vi en Puerto Rico fue en el año 96, en febrero del año 96, que lo hicimos allá en el albergue olímpico. Y nada, cuando eso estaba en el equipo de Puerto Rico, estaba Balcance, estaba el Pueblo de Jesús, que en el Pueblo de Calce estaba Juan Manuel López. Había unos cuantos boxeadores que fueron grandes después en el boxeo, que estaban con Orlando. Y ahí esa es la cuestión que nos ha reído hasta ahora. Me cuentas que obviamente fuiste a la universidad a convertir, a hacer una profesión. Una pregunta, ¿a qué edad más o menos tú conocías lo que tú querías estudiar y qué era lo que tú querías hacer ya cuando fuera, obviamente te fueras desarrollando, que tú querías estudiar? A ver, uno siempre, la niñez piensa en futuro. Yo siempre me incliné por el deporte. Y no sé, siempre tuve inclinación por los deportes de combate. Me gustaban mucho los deportes de combate. Y es lo que estoy haciendo en la actualidad. Boxeo y MMA. Y cuando se puede trabajar en estos deportes de combate, para mí es bien interesante. También tengo dos libros escritos que están en internet. Boxing MMA, entrenar para ganar. Y Boxing MMA, base de rendimiento físico. Y ahí estamos enfocados, seguimos enfocados. ¿Cuándo comenzó tu carrera como entrenador en el boxeo? ¿A qué edad fue eso? ¿Y cómo fue esa primera experiencia tuya? Fue bien, bien, bien buena. Créame que año 89. Yo me gradué de la universidad en Cultura Física. Me querían dejar en La Habana. Y yo soy jíbaro, ¿sabes? Y entonces dije, no, pues mi campo. Guina, en el año 89, se dio el Playa Girón de Guantánamo, en Cuba. Y ahí se dieron los primeros pasos, hubo un buen resultado. Y a partir del año 91, vine para el equipo nacional. 90, 90, 91 para el equipo nacional, cubano a boxeo. Y ahí trabajé con Asídez Agarri y todo el colectivo técnico durante 17 años. Estuve en cinco preparaciones olímpicas. Y nada, o sea, ha podido hacerse... Esa es la historia, no hay mucha historia de contar. Oye, Pedro, cuando estabas en la universidad, fuiste también profesor, ¿verdad? Según la información que busqué. Sí, yo fui profesor de la Universidad del Deporte Cubano por muchos años. Pero es que no era... Yo era profesor de la Universidad del Deporte Cubano, pero era entrenador del equipo Cuba. Y daba clases en la universidad también. Y tutoría de... Fui tutor también de algunos trabajos de diploma, de licenciatura y cultura física y estas cuestiones, ¿no? Pero el fuerte era el equipo nacional. La universidad era como un segundo plano, ¿no? Que uno también... Para no desvincularme de la parte teórica, tú sabes. Y ya eso nos permitió a nosotros tener un currículo científico y desarrollando también no solamente la parte práctica, la formación de campeones, sino también en tener una base científica o metodológica que nos permitiera escribir libros, dar conferencias, dar cursos internacionales. Y estas cuestiones creo que nos complementaron un poco más desde el punto de vista profesional. Ok. Estabas entonces trabajando en ambos lugares. Estabas en la Selección Nacional de Cuba. Estuviste también como profesor. Cuando estuviste con la Selección de Cuba, muchas memorias, muchos recuerdos, muchos logros obtenidos, se escucha mucho del boxeo cubano. ¿Cuál tú piensas si vas a hacer un... O sea, vas a mirar a ese tiempo. ¿Cuál tú piensas que fue tu mejor experiencia allá? A ver, la experiencia más grande que yo he tenido en el amateur, en profesionales o en otra cosa, ¿no? En el amateur fue cuando en la final de los Juegos Olímpicos de Cine, Sabón estaba peleando la final con el ruso y entonces faltando cada 12 segundos le abrió una herida muy grande a Sabón. La única herida que le abrieron a Sabón en la cara así tan grande, ¿no? Y realmente dijo, wow, wow. Estaba ganando su pelea, ¿no? Pero podían haber parado la pelea también por la cantidad de sangre que estaba derramando. Y nada, ganó su pelea y con eso ganó su tercer título olímpico. Creo que para mí fue un gran logro participar en la formación de grandes campeones, entre ellos Félix Sabón que cogía su tercera media olímpica. Wow, una historia. Y ahí tú te... Me imagino que te viste entre... Obviamente como entrenador, ves que le sucede eso, pero como tú dices, pudieron... Hay que mantener sangre fría. Yo soy un entrenador que me gusta también mantener la tranquilidad en la esquina, ¿no? Observar la tranquilidad para poder realizar buenas actuaciones después y poder realizar buenas indicaciones a los competidores, ¿no? En el minuto de recuperación. Ahí sangre fría, pero uno sabía, oh, wow, una herida tan grandona, faltando 14 segundos. Eso era una cuestión compleja y se estaba jugando su tercera medalla de oro olímpica, que es una cosa grande, ¿no? Iba a convertirse en el tercer hombre del mundo y tener tres medallas de oro olímpica en el boxeo. Primero fue el húngaro Laszlo Pak, después fue Teófilo Stimso y él. Son los únicos tres boxeadores en el mundo que tienen tres medallas de oro olímpica. Y yo estaba en la esquina de esa tercera medalla olímpica. Entonces, para mí era una cosa bien interesante, bien importante acompañar al entrenador del siglo, al doctor Alcides Agarra Carón, en la preparación de sabón y en la esquina. Yo pienso que para eso, para mí era un lujo. Cuando tú decides, cuando tú te vas hacia Estados Unidos, ¿qué año fue eso? ¿Y cómo fue esa experiencia de llegar a ese nuevo país para ti? ¿Un nuevo, nuevos brillos? A ver, yo no me fui directo para Estados Unidos. Yo hacía muchos años ya que yo estaba pensando salir de Cuba. Porque a mí siempre me gustó el boxeo profesional. Yo veía cómo los boxeadores cubanos lograban tantas medallas de oro olímpica, medallas mundiales, le ganaban a grandes campeones. En el amateur, después se convertía en grandes campeones profesionales. Y yo decía, ¿cómo es esto? Nosotros también podemos, ¿no? Pero el Cuba no había profesor profesional. Y entonces, yo me quedé en Colombia. Yo tenía un grupo científico en Colombia. Y me quedo el 21 de diciembre del 2007. Y de ahí, pasé a Canadá. Y en Canadá, me establecí por tres años en Canadá. Entonces, en el año 2008, se da la, la Olimpiada de, de Beijing. El, el ingeniero bienvenido soberano, que era en ese momento, presidente de la Comisión Científica de AIBA, me pide a mí que entrene el equipo dominicano. Y nada, fue un gran, el lujo, ¿no? Entrenear el equipo dominicano y lograr la única medalla de oro de América en boxeo en el año 2008, ¿no? Y eso, que eso para mí fue otra de las, de las grandes alegrías que me ha traído el boxeo olímpico. Y, y nada, disfrutamos con, 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 con Grand Prix de Plácido. Que esa Olimpiada, ahí vemos la foto, tenía a Félix Díaz, fue quien, a quien tuviste entrenando, que ganó la medalla de oro olímpica, como tú dices, la única medalla de oro en el boxeo. En América, exacto. Y la, la podiste estar en la esquina de él y entrenarlo. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue que comienza a entrenar boxeadores a nivel profesional? Y, ¿cómo tú hiciste esa transición, obviamente, del boxeo aficionado hacia el profesional? Mira, yo te voy a decir algo, porque yo, yo combato esa palabrita de transición. Esa palabrita de transición es un chiste, un chiste que lo inventó un entrenador cubano, hablar de transición. puede ser la adaptación, pero transición no, porque es como si fuera una cosa condicionante. Y eso afecta al boxeo cubano. Yo, para trabajar en el boxeo profesional, fue tan sencillo para mí, pero tan sencillo, que no vi tantas diferencias. Yo no hice transición ninguna. El que te diga y que Pedro diga esa transición, está diciendo mentira. Entonces, yo también quiero aclararte, ¿no? Porque, ahora, en el argo de las redes sociales, se habla mucho de la palabra de transición. Y esa palabra de transición, la inventó un entrenador cubano, como una palabrita bonita. ¡Wow! Ahora, yo te voy a preguntar a ti ahora, y tú me vas a decir. Miguel Cotto, uno de los grandes de ustedes, Pacquiao, Mayweide, Lomachenko, vamos a ir para los rusos, para los socialistas igual, Lomachenko, Uzi, Golovkin, Mayweide, ¿cuándo se ha hablado de que estos boxeadores hacen transición para entrar en el boxeo profesional? ¿Cuándo se habla? ¡Nunca! ¡Nunca! Entonces, ¿van a hablar que los boxeadores cubanos son los únicos que están haciendo transición? No, compadre, es una estupidez de quien lo inventó. La escuela cubana de boxeo se ha caracterizado por sus grandes logros en el boxeo. Por la gran cantidad de medallas de oro olímpica. Muchas en el mundo quieren tener los resultados de la escuela cubana de boxeo. Solamente el boxeo cubano ha dado más medallas de oro olímpica que en muchos países completos en el mundo, con una gran cantidad de medallas. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué transición van a hablar? Lo que pasa que los entrenadores, ese entrenador que lo inventó, que hizo, ¡oh, ¿para qué? No, 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 daño en el equipo Cuba, ni hablo, eh, que, porque no, ya su historia, ahora, ya eso no puedo estar viviendo en libros viejos, tengo que pensar en lo nuevo. Yo tengo que pensar en qué yo puedo lograr en desarrollarme. Pero la, la palabra transición no la acepto. Que haya que hacer una pequeña adaptación, perfecto, pero, los boxeadores cubanos van a Estados Unidos y quizás no son bien manejados, o no tienen una dirección, o no tienen una asesoría correcta. Entonces, por eso, es que los boxeadores cubanos no tienen buenos resultados. Pero el boxeo profesional es igual que el boxeo olímpico. Es más difícil ser un campeón olímpico o un campeón mundial profesional. ¿Tú sabes por qué? Porque el campeón mundial profesional, los buenos manes y promotores te van llevando, te van llevando, y tienes, y tienes alrededor de 10 a 12 semanas prepararte para un solo boxeador. Y traes los sparrimpandis, te preparan. En los Juegos Olímpicos no. Son cinco bolseadores diferentes y te enteras posiblemente dos, tres días, o un día antes de la pelea. No sé de qué me están hablando. Así mismo es. Queda, qué, qué, qué palabrita más estúpida esa de, y no, no es contigo, no, sino con el que le inventó. No, sí, te entiendo, te entiendo. De, 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 transición. Yo me encontraba con, con, eh, managers y promotores en Europa y me ha dicho, coño, Pedro, qué pena, pero coño, es que ver que los boxeadores cubanos tienen que hacer transición, le digo, no compadre, como que tiene transición. O sea, fíjate todo lo que ha creado eso. Los únicos boxeadores en el mundo que hacen transición son los boxeadores cubanos que realmente son los que más, posiblemente más niveles han tenido en el boxeo olímpico. Eh, que me estás hablando de, estás, que estás, se están, por ejemplo, ellos mismos como engañando. Ahora, si tú quieres coger con la prensa una palabrita bonita, ah, para que la prensa diga, oh, yo sé, bla, bla, y que están hablando de fisiología y de biomecánica que no saben nada, se lee un libro y después lo tiran para adelante. No sé de qué me están hablando, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Yo, te digo a ti, la isla es una cantera de campeones. Y yo aprendí mucho en el boxeo boricua, mucho con el boxeo mexicano, mucho con el boxeo americano, y sigo aprendiendo. Pero yo no vi un cambio, wow, tan grande de ese que hay que hacer un entrenador para adaptarse al boxeo amateur profesional. No. De hecho, ya en Alba se está, eh, la super serie se está, eh, tratando de vincular un poco, sin cabecera, pero lo único, lo único que tiene el boxeo profesional, al boxeo amateur, es la reglamentación. Te digo más, todos los deportes se rigen por un reglamento, y los planes de entrenamiento están asociados a ese reglamento. No es lo mismo entrenar a un boxeador olímpico para tres o cinco rounds que a un boxeador profesional para doce rounds. ¿Qué cambia? La metodología de la planificación. Uno es un boxeo más intensivo, otro es un boxeo más extensivo, y ya, pero es el mismo boxeador con dos manos, con una cabeza, con todo igual. Entonces, ¿de qué está hablando la gente? ¿Entiendes? Y por eso te digo, yo combato mucho la palabra de esa transición, eso para mí es una palabra mal empleada, y mal empleada más al boxeo cubano, y peor empleada que venga a un entrenador cubano. Entiendo, entiendo, ya, obviamente, como siempre, aprendiendo en cada entrevista, cada persona que entrevisto, se aprende algo nuevo, y sé, sé de lo que me, capté el mensaje que me quisiste traer, el boxeo es lo mismo, el de él lo mismo, es todo. Lo que pasa es que tú lo inventaste, y eres un, y quizás, hay entrenadores, la mayoría de los entrenadores, no, porque tú ve el equipo cubano de bolseo, y a mí me pregunto, me da pena, y yo, bueno, compadre, yo estuve 17 años, yo nunca lo vi, no lo conozco, no, pero el equipo cubano de bolseo, ok, perfecto, yo lo felicito, porque además, nunca voy a detractar a un colega, para mí, todos los entrenadores son buenos, para mí, todos los entrenadores son como los planes de entrenamiento, son buenos, todos quieren la victoria, entiende, yo tengo una filosofía clara, que los entrenadores, los oponentes, las esquinas contrarias, y los puedes revisar en internet, nunca hablo mal del adversario, ni hablo mal de nadie, porque hay un Dios arriba del cielo, ¿me entiende? pero tampoco me gusta, que me quieran ver la cara de bobo, ¿me entiende? que yo he estudiado, que me he formado, para que me digan, esta palabra, de transición, que el bolseo cubano, que el bolseo cubano, es el único que necesita transición, y los demás no necesitan transición, eso es mentira, ¿me entiende? Entiendo perfectamente, lo que quieres decir, y como dices, de Cuba salen, excelentes bolseadores, y también, eso que me mencionaste, es algo bien interesante, y también estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo, formar a un campeón olímpico, que formar a un campeón mundial, porque como tú dices, el campeón olímpico, se entera quizás, un día antes, horas antes, de su rival, y tiene que perder, varios días corridos, también, un organigrama, por aquí, el organigrama, por aquí, va la otra parte, el organigrama, a ver, ganó, perdió, bueno, me parece que ganó, va y te preparas para un tipo, y ya se pierde, entonces, el boxeo profesional, es más fácil, porque en el boxeo profesional, las primeras peleas, te van llevando, y si el manager es bueno, y el promotor es bueno, te van llevando, a todos los campeón, de que van a estar hablando, te acomodan, como uno dice, si, te acomoda, difícil ser un campeón olímpico, entonces, yo he tenido, la bendición divina, que papá Dios, me la ha regalado, de poder, trabajar con equipos, que han sido campeones, olímpicos, y con equipos, que han tenido, campeones mundiales, profesionales, pero, también es probable, quiero, antes, disculpa que te interrumpa, quizás una bendición, por usted también, se formó hacia eso, y el conocimiento, y la experiencia, y los estudios, también eso, hay que mencionarlo, yo pienso que la disciplina, en el trabajo, es lo fundamental, la disciplina, en el trabajo, es fundamental, yo te voy a decir algo, yo, yo tengo, yo estuve con, con Miguel, y con Miguel, yo aprendí mucho, ese equipo de trabajo, aprendí mucho, del manejo profesional, no te estoy hablando, del tema boxístico, sino de cómo se maneja, el profesional, como esto, como lo otro, y nada, fue un gran lujo, para mí, y he hablado con, muchos, grandes boxeadores, boricua, campeones profesionales, y grandes boxeadores, boricua también, del boxeo, Mateo, tú me entiendes, pero es así. Oye, este, Pedro, a nivel, a nivel aficionado, te voy a poner un ejemplo, que debe tener, cualquier, cuenta, un boxeador, un boxeador, a nivel aficionado, pues, para poder desarrollar, y establecer, su estilo de boxeo, que él debe tener en cuenta. Eso, eso, el estilo, eh, eh, yo pienso que el estilo, es algo típico, de cada boxeador. Por eso, se ha desarrollado, la planificación, individualizada, o sea, hacer el entrenamiento, cada vez más individualizado. generalmente, yo pienso que un boxeador, lo que tiene que tener, es el sueño de ser campeón. Tiene que tener su enfoque, tiene que tener su disciplina. Y yo pienso que con un gran equipo, y una buena dirección, se puede lograr todo en la vida. ¿No? Y el día que logres una medalla, el día que logres un resultado, no creerte, la divina pomada, no pasar la nariz por encima de la frente, porque ahí vienen los grandes problemas. Un gran campeón, siempre tiene que tener los pies fijos en el piso, y mirar adelante. No voy a tratar a nadie, no creerte nunca es mejor. Yo pienso que, que la, 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 la filosofía del gran campeón, está, en avanzar cada día, y, y pensar, que todos los días nos podemos desarrollar, que todos los días nos podemos superar, y que de todo aprendemos. Esa es la filosofía del gran campeón. ¿Cómo, cómo tú te percatas de la deficiencia de un boxeador? Cuando ves un boxeador, ¿cómo tú te percatas en su deficiencia? ¿Y cómo tú trabajas en ella para mejorarla? A ver, eh, existen varios, cinco preparaciones del deportista, ¿no? Y, y desde el punto de vista del boxeador, tú tienes que mirar la, la, la estructura técnica del boxeador. Lo primero que tiene que mirar un entrenador, es las piernas, que es donde parte todo, es la base, las piernas son, es como la, eh, el cimiento del boxeador, es la base de todo. Las piernas te permiten avanzar hacia el oponente, te permiten defenderse, desplazarte por el cuadrilátero, y nada, después ver, cómo, cómo, cómo es la, la, la coordinación de este boxeador, mano, brazo, tronco y pierna, y cómo realmente el boxeador ejecuta los diferentes elementos técnicos, de, de, de los fundamentos técnicos. Oye, nos enfocamos mucho en los, en los boxeadores, sin embargo, no, no, no todos lo son, no todos, y qué debería de hacer una persona para convertirse en un excelente entrenador de boxeo? El excelente entrenador de boxeo tiene que tener presente, primero, respetarse, él, y respetar a todos los que están a su alrededor, tener una gran disciplina de trabajo, verdad, llegar al gimnasio de primero y salir de último, y todos los días, saber que tiene que aprender y superarse, no, para que pueda lograr grandes cosas en el boxeo. ¿Qué es más importante para, para Pedro Díaz como entrenador, este, quizás ganar una, una pelea, un combate importante, o velar por la salud de, de su atleta? Toda la vida, para mí, lo más importante, es la salud del deportista, es la vida del deportista. Mira, el proceso de entrenamiento tiene tres factores fundamentales, el factor médico, el factor pedagógico, y el factor psicológico. El factor médico, si no hay salud, no hay deportista, no hay campeón, el factor pedagógico, actualiza y planifica las acciones del boxeador que va a realizar en cada entrenamiento, y el factor psicológico, es el que tiene que ver, con la dirección del proceso, de entrenamiento, o sea, todo lo que ejecuta el boxeador ante su adversario en entrenamientos y competencias. Excelente, excelente. Oye, yo sé que estuviste trabajando con, con Miguel, este, con Miguel Cotto, ahí fue que, obviamente, yo siempre he sido fanático de, soy de acá de Puerto Rico, siempre he seguido los boxeadores puertorriqueños, te conozco cuando llega a la esquina de Miguel, en ese 2011, te incorpora, venía una pelea importante, Pedro, la revancha de Miguel contra, contra Margarito, sabía que, que este era un gran reto para, para él como boxeador y su carrera, como, como tomaste ese reto, y como tú lograste, que Cotto llegara para mí, como, como un fanático del boxeo, a su mejor condición, porque yo lo vi en la pelea de, de Margarito, que tú no tuviste, lo vi en la pelea, de McWeather, y yo nunca había visto a un Miguel Cotto, con esa excelente condición, como, como tú lograste eso, en Miguel. Ay, yo creo que, que no fue Pedro solamente, ¿no? Fue el equipo de trabajo de Miguel, y sobre todas las cosas, la disciplina, la dedicación que Miguel le pone a cada, a los entrenamientos, ¿no? Como yo te decía, aprendí mucho con, con Miguel, en, en este sentido, ¿no? Pero Miguel es uno de los boxeadores, que, que yo he tenido, no solamente a Matilde profesional, que cuando se pone para entrenamiento, se pone, y se pone serio, y realmente se, se enfoca, en lo que él quiere, que es la victoria, por eso, es, eh, que para mí es un gran lujo, como entrenador, o sea, como formé parte del equipo, porque ahí también trabajó, una persona, que tienen que darle mucho crédito, que se llama, Juan Miguel Cotto, el hermano de Miguel, que también fue boxeador, que peleó con Canelo, Ese muchacho, eh, para mí, tenía grandes condiciones, como entrenador, y yo, realmente, lo admiro mucho, por la forma, en que él ayudaba a su hermano, eh, también, eh, eh, también estaba Soto, o sea, tenía un equipo completo, Miguel, y yo pienso que eso fue una, una de las bases, o de las claves, del, del, del gran resultado que tuvo con Margarito, y con Mayweather, para mí como entrenador, eh, es un gran lujo, un gran oportunidad, creo que es una bendición de Dios, haber estado con Miguel, en dos de sus grandes peleas, cuando se hable de Miguel Cotto, nunca se va a dejar de hablar, de Margarito 2, ni de Mayweather, porque creo que fueron dos buenas peleas. Definitivo, Pedro, este, por eso te quise hacer esa pregunta, porque yo sé que el campo de entrenamiento, para la pelea de, de Mayweather, fue uno bien extenso, y bien, o sea, se vio que fue bien trabajado por ustedes, como tú dices, todo ese equipo de trabajo, y por eso fue que vimos a, al Miguel que vimos, que no, no se obtuvo la victoria, pero en realidad, sabe, su desempeño en el ring, se vio, para mí, a otro nivel, o sea, yo lo vi súper bien en el ring, obviamente, no se obtuvo la victoria, pero se, se, se trabajó para, para tenerla, y se dio el, se dio esa gran exhibición que dio. Sí, yo pienso que, 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 los fanáticos quedaron, eh, bien alegres, ¿no? Con este resultado frente a Mayweather, uno, uno de los grandes boxeadores de la década. Oye, algo bien interesante en el boxeo, que está sucediendo últimamente, y quería comentarte sobre el tema, sobre qué tú opinas sobre estas pelas de exhibición, hemos visto, en los últimos años, este, McGregor, que peleó con Mayweather, que, oye, él no es un boxeador natural, es de otro, de otro deporte. ¿Tú crees que, que, que eso, le resta un poco al boxeo? Oye, un minutico, tengo una más importante, por favor. Ok. Campeón. Oye, Campeón, te llamo, te llamo un minuto a hacer, que tengo, tengo, eh, estoy aquí en línea, en, en un boxeo, te llamo un minuto. Ok. Sí, oye, discúmpame, es que tengo otras cosas, y, 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 tranquilo, te entiendo. Sobre las peleas de exhibición, el boxeo, que tú me puedes comentar, si hemos visto, como te mencioné, lo de McGregor, hace varios años con Mayweather, si tú crees que eso le resta un poco al boxeo, ¿no? A ver, yo pienso que el boxeo es un espectáculo, como quiera que le presentemos el espectáculo, ¿entiendes? O la, o la lucha entre dos personas, a los fanáticos, la van a disfrutar. Realmente, hay muchos youtubers ahora que han tenido un protagonismo grande en, en correlación a esto a, a las redes sociales, tienen muchos seguidores, y yo pienso que, que también se busca esto, los youtubers con grandes seguidores. A veces, por ejemplo, tú vienes, eh, en tu carro y ves una pelea callejera y usted queda mirándola, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasó? Mira, y esto, y eso. Entonces, mucha gente critican, pero yo, yo pienso que lo más bonito que hay, es que la gente, eh, se adapten a esta filosofía, es lo que viene, en el futuro, tú no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Eh, nadie estaba preparado por una pandemia, pero la gente ha sobrevivido, se ha reinventado, como tú dijiste al principio, entonces, para mí, está bien, que hayan peleas, y peleas, ¿no? Porque también, cuando tú miras, ves algunas peleas, que hay, eh, cláusulas de peso, que esto, que lo otro, eh, pero realmente, la gente no la asimila mucho, pero hay que aceptarla, es lo que hay, los promotores hacen sus peleas, y los organismos sancionan las peleas, hay muchas personas, que últimamente, están criticando los diferentes organismos, yo no critico los organismos, yo pienso que todos los organismos mundiales del boxeo, están haciendo un buen trabajo, lo que pasa, es que los promotores organizan, determinadas peleas, incluyendo esta con youtuber, y que van a hacer los organismos, tienen que sancionar las peleas, que es lo que hay, entonces, hay que aceptar lo que viene del boxeo, definitivo, este, no me gusta criticar esas cosas, y no, y como tú dices, la gente lo va a ver, o sea, se ve, la gente lo va a ver, lo disfruta, entonces tuviste una pelea de Mayweather, con McGregor, fue un show, la pelea, pero la gente la pagó, y la gente la disfrutó, y entonces, las coreografías que había formado a Mayweather, las coreografías que formaba a McGregor, y eso a la gente, como quiera que sea, te motiva, estamos, en una industria, del entretenimiento, la gente se entretiene, ok, verdad, y entonces, no solamente con el boxeo, también con las artes marciales mixtas, con otros deportes, y no sabemos qué puede pasar en el futuro, entonces hay que estar preparado para todo. De verdad que sí, de verdad que sí, te voy a mencionar, seis boxeadores cubanos, y me vas a decir una palabra, que tú pienses que los caracteriza a ellos, que han trabajado, sabes que, tengo a Casamayor, ¿qué palabra puedes utilizar con él? El mejor boxeador cubano que ha pasado, hasta la actualidad, en la última época, en el boxeo profesional. Rigondox. Eso, yo pienso que es, el boxeo completo. un boxeador con un estilo increíble. Luis Ortiz. Luis Ortiz, eso se llama disciplina, se llama anegación, se llama sacrificio, se llama el don, de luchar siempre por su niña, y hacer las cosas con el corazón. Este, Félix Sabón. Uno de los grandes boxeados cubanos, uno de los únicos tres boxeadores en el mundo, que ostenta tres medallas oroolímpicas. Y Gamboa. Un guerrero. Un guerrero. Sobre, oye, sobre esa pelea de, que fue de Rigo y Loma, una pelea interesante, todos queríamos ver, ¿qué me puedes decir un poquito de esa pelea? Eso ya pasó hace varios años, pero aunque una pelea, una pelea, donde quizás, eh, no se manejó, se manejó bien, la situación, por la parte de Rigo, no hubo una cláusula de peso, una pelea, donde, quizás no se cogió en el mejor momento, no, yo pienso que si Loma Schenke hubiera bajado unas libras, y Rigo hubiera subido otra, pero son dos campeones olímpicos, calidad extrema por ambas partes, entonces, Rigo viene subiendo dos divisiones, han existido muchos boxeadores, tú sabes, que cuando suben dos divisiones, no es lo mismo, a no ser el caso de Canelo, que sabe poner cláusula en su, en su contrato. Pedro, si, si no estuvieras en el boxeo, llevas todo una vida en el boxeo, ¿qué quizás te hubiera gustado ser, que otra cosa te hubiera gustado ser, fuera del boxeo? Sencillo, entrenador de boxeo. No hay más nada, ahí no hay más nada. Entrenador de boxeo, mi abuelo me trae a un mundo para eso, y para eso estoy, por eso trato de superarme cada día, aprender de todos. ¿Qué significa la disciplina para Pedro Díaz? Es todo. Si no hay disciplina, no puedes lograr nada en la vida. Tú tienes que tener disciplina para saberte sobreponer a cualquier exigencia. No es solamente el combate de boxeo, el combate más grande que tiene el ser humano es cada día cuando abrimos los ojos, darle la gracia a Dios por un nuevo día de vida. Pero el combate más grande que tenemos nosotros es ese mismo día. Todos los días tenemos que luchar. ¿No? Entonces yo pienso que la disciplina es la que te logra alcanzar grandes victorias o que te logra alcanzar grandes cosas en la vida. Excelente. Una pregunta. Sé que has visto demasiado, demasiado, pero un sinnúmero de boxeadores en tu carrera, una larga carrera, extensa carrera y exitosa. Pedro, me gustaría saber tu opinión sobre esta rivalidad, que obviamente hay muchos boxeadores de diferentes países que son bien buenos, pero esta rivalidad que existe, que siempre se ha hablado entre México y Puerto Rico, ¿qué tú piensas de ello, sobre los boxeadores de México, los de Puerto Rico? A ver, yo pienso que es una rivalidad interesante, ¿no? Estamos hablando de un mega país, de un país bien grande, donde hay una gran cantidad de habitantes contra una isla pequeña que sabe defenderse. El boxeador mexicano no es un boxeador aguerrido, el boxeador boricua es un boxeador técnico, los boxeadores boricua regularmente saben de boxeo, saben desplazarse, saben moverse, ¿no? Y pienso que sí, es una gran rivalidad, pero una una rivalidad donde los boricuas han demostrado que son grandes campeones, que han dado grandes, grandes guerras también a los mexicanos, ¿no? Que tienen una trayectoria, una historia grandísima en el mundo. Pienso que esa rivalidad siempre va a existir, eso es por vida, eso es para quedarse. Y si fueras a escoger algún boxeador puertorriqueño que tú hayas visto, que por tu conocimiento, ¿cuál tú piensas que ha sido el mejor hasta ahora? Yo, hasta ahora, yo tengo, bueno, hay varios boxeadores boricua, pero yo pienso que cuando se hable de boxeadores boricua, fíjate, yo no quiero tampoco entrar en una discordia, ¿no? Pero yo tengo dos boxeadores boricua que me me han gustado, ¿no? Pienso que Tito Trinidad es un es un supercampeón, campeón del pueblo y Cotto es un el campeón de la inteligencia, Cotto es una gente muy inteligente en River Rig y los dos son grandes guerreros. No te quiero dejar de mencionar a otros boxeadores también, ¿no? Que han hecho historia en Puerto Rico, pienso que en Puerto Rico hay grandes entrenadores, hay grandes manejadores, grandes promotores, ¿no? De los cuales soy amigo y he aprendido mucho de ellos, pero yo pienso que estas dos figuras que yo te he hablado, Tito y Cotto, para mí son banderas de por ser huertorriqueños. ¿Cuáles son las próximas próximas metas y que tiene Pedro Díaz? La próxima meta que tengo Pedro Díaz es pedirle a Dios siempre lo que le pido, ¿no? Que no me quite la sonrisa y que me deje seguir haciendo campeón de por vida. Y esto, háblame sobre estos últimos boxeadores, estás trabajando con unos cuantos, si me puedes mencionar los más que, los que tienes ahí recientemente. A ver, yo creo que lo más importante que hay es hacer las obras como yo te dije, ¿no? Obras humanas, trabajar con dedicación, tener disciplina y nada. Y ahora próximamente se une el equipo nuestro un gran prospecto boricua que realmente trabajó con nosotros unos días, lo tiene Bustillo, se llama El Surdo, Surdo Rosario, gran prospecto. El de Sidra, él es de mi pueblo, el de Sidra. Ah, el de tu pueblo, pues tiene en tu pueblo un futuro campeón, ese muchacho tiene unas condiciones increíbles y no solamente las condiciones increíbles que tiene, sino su disciplina, su humildad y la familia que tiene que lo apoya, ¿no? Ese pronto va a estar también con nosotros y es una bendición y además Mundo Boxing es de Family Team, estamos abiertos a todos los boricuas que quieran ir a intercambiar, a los entrenadores que quieran llevar a los boxeadores a hacerle esparry a Mundo Boxing a Miami, saben que nuestras instalaciones están abiertas y que nada, siempre les van a brindar lo mejor. Gracias por eso, Pedro, ya no estamos despidiendo un mensaje para todas las personas que nos están viendo algún joven que quiera llegar lejos en algo, en cualquier área, ¿qué tú le aconsejarías? Bueno, decirle que siempre luche por su sueño, ¿no? Que no se detenga, que lo primero que tiene que tener una persona para triunfar es lanzarse a ese gran reto, ¿no? Y que nada, con disciplina, dedicación, un trabajo serio se puede lograr muchas cosas, ¿no? Eso es lo más importante y que nada, que Dios los bendiga. Pedro, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por sacar de tu tiempo, yo sé que siempre están bien. Gracias a ti, me están pasando mensajes y esto, pero ya tú sabes, ahora me incorporo a otra cosa, lo importante es que cumplimos con los fanáticos boricos y que nada, que sigan logrando grandes campeones en esa gran isla y que Dios los bendiga a todos. De Family Team. Muchas bendiciones, cuídate, éxito. Chao. Bueno, mi gente, ahí lo teníamos el cubano Pedro Díaz directamente desde Croacia, anda por Croacia, son seis horas de diferencia, de verdad que agradecido por tener esta gran leyenda del boxeo aquí con nosotros en entrevista y agradecido por ustedes, mi gente, por conectarse en esta entrevista, recuerden siempre darle like y share a esta entrevista, para que otras personas obviamente puedan ver la entrevista, una gran entrevista que no se la pueden perder y como siempre les decimos que esta entrevista llega a ustedes gracias a la familia de Alka H2 o Alka H2 o mi gente, un agua alcalina con un pH de 9.5, cero aditivo y 100% natural. Oye, no puedes tomar cualquier agua, tienes que tomarla mejor, Alka H2 o lo puedes conseguir en Facebook e Instagram, tienes que darle like en su página, también en su página principal www.alka H2.com lo puedes llamar también al 787-586-0593 o al 597-595-5971 y también le queremos dar las gracias a la familia de Unipiezas del Centro y en Sidra. Oye, tienes que visitarlo, tienen grandes especiales de piezas para tu auto, también cuentan con todo tipo de herramientas Kravman, tienen amplio catálogo y si se te va a hacer una goma, tienen el kit de inyección. Oye, el kit de restauración de focos también lo tienen para tu vehículo, si no ves, si los focos están un poco ya maltratados, tienen el kit de restauración de focos, todo tipo de batería, aceite, cambio de aceite y filtro. El jugador más valioso en la liga de tu auto, Unipiezas del Centro en Sidra, allí, en la estación de Garage Shell, al lado de la Casa Alcaldía y los puedes llamar al 787-739-0705 o el 739-4806. Gracias por ver esta entrevista, recuerde darle like y share, vamos a seguir.